Muchas gracias a todas y a todos por venir y que pasemos este ratito juntos, espero que os sirva de algo este ratito que vamos a hablar. Yo soy Ricardo Cávolo y soy artista y siempre digo que yo soy artista gracias y a pesar de mi padre porque él es artista también y cuando yo nací en los 80 mi padre en ese momento ejercía su trabajo como artista profesional y se ganaba la vida pintando, ilustrando, lo que me toca hacer ahora y lo hacía muy bien, es muy bueno pero no tiene mucho mérito porque lo digo yo, digamos que de alguna manera nací ya en nuestra casa, era un estudio de pintura, un estudio de fotografía, de escultura, de serigrafía, digamos que nací un poco rodeado por todo aquello y tienes por ejemplo tu padre, mi madre también como amateur también siempre ha pintado y dibujado mucho, en mi casa tenía esas dos figuras siempre dibujando, pintando, rodeado de pinturas, pinceles, lienzos, esculturas, pues de alguna manera yo quería jugar también a eso y empecé a jugar muy pronto. Siempre cuento que esto suena un poco a Tim Burton pero era un niño bastante solitario, mis padres se divorciaron muy pronto cuando yo tenía dos años y quizá eso me afectó de alguna manera y no era la persona más sociable ni más social, entonces bueno pues vi rápidamente que el tiempo que invertía en el dibujo, en la mesa de dibujo con mis rotuladores, mis papeles y demás era un tiempo que me llenaba muchísimo, era como mi país, era donde yo vivía, estaba cómodo, podía desarrollar todo lo que veía en cómics, en libros, en películas, lo podía desarrollar lo guay a mi manera, me parecía como muy, me parecía lo mejor del mundo y encima veía que una persona que es mi padre se ganaba la vida de esa manera, claro flipas en plan de o sea te vas a ganar la vida haciendo lo que más te gusta que es pintar, dibujar, generar tu propio universo, me parecía un sueño y de alguna manera muy natural fui viendo cuando me iba haciendo más mayor que ese podía ser mi camino, no tenía muy claro en qué forma porque cuando eres niño bueno simplemente es como vale quiero hacer lo que hace mi padre y lo tenía muy claro, el caso es que bueno por varias circunstancias mi padre no fue capaz de continuar su carrera como artista profesional y bueno haciendo un gran ejercicio de responsabilidad bajo mi punto de vista se dio cuenta de que yo iba creciendo, iba teniendo necesidades vitales como niño entonces se planteó otra carrera, con 35 años se metió en la carrera de bellas artes, se la sacó y en un año se hizo las oposiciones, número uno y terminó como profesor de dibujo en un instituto, era una vida que seguramente era un buen plan B pero no era su plan A, entiendo y tuvo como que decir bueno no puede ser esto y a mí se me rompió un poco el corazón porque pensé joder si la persona, una de las personas que más admiro, mi madre, mi padre, mi padre que es el artista que tenía como en mente como estela a seguir no ha sido capaz de hacerlo, yo tampoco voy a hacerlo, obviamente cuando tienes otra edad como la vuestra o la mía, sí puedes tener otro mecanismo mental decir hey, yo lo voy a conseguir, yo lo voy a hacer, pero cuando tienes 8 o 9 años, al menos en mi caso no fue así, no tuve ese arrojo de decir hey, igual yo sí puedo demostrar que puedo hacerlo las circunstancias de fuera me ayudan, etcétera, no, lo deseché, obviamente deseché ser artista profesional pero no dibujar y pintar porque es una cosa que ya formaba parte de mí es mi identidad, es mi felicidad, necesito seguir haciéndolo y entonces pues de alguna manera se me truncó mi carrera de artista profesional con 8 o 9 años por eso digo que soy artista gracias a mi padre que fue el que me metió en ese camino y a pesar de, y ahora voy a explicar por qué el a pesar es porque eliminé eso de mi camino, el ser artista profesional y entonces fui con mucha calma nunca supe exactamente a qué me iba a dedicar, hice bachillerato artístico porque era lo más cercano a lo que a mí me gustaba hacer hice bellas artes pero nunca tenía la mentalidad de voy a ganarme la vida pintando y dibujando pues no sé, sacaba derivaciones un poco más prácticas en el sentido de profesor o trabajar en una agencia de publicidad que en aquel momento estaba como muy de moda, no sé, como digamos una faceta más práctica o más pragmática de lo que era pintar y dibujar y creo que ese nihilismo o ese no aspirar a ser artista fue lo que me dio la calma suficiente y la pausa necesaria para conseguir ser artista profesional. Para llegar a esto, que se puede acabar en cualquier momento necesitas mucha calma y deciros esto es terrible, lo sé, porque tendréis muchas ganas de terminar vuestra formación y dedicaros a algo, no exactamente a lo mejor lo mismo que yo hago, pero algo relacionado con la creatividad, etcétera y decir no, 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 si es que esto va mucho más despacio, es como decir ¿cómo? Si estoy súper preparada para salir corriendo ¿cómo voy a tener que parar ahora? En mi caso fue así, yo reconozco, a lo mejor hay otros casos en los que funciona de otra manera funciona la prisa, en mi caso no funcionó, me dio la pausa necesaria para terminar Bellas Artes y tener una pausa plena y no tener el agobio que entiendo que mucha gente tiene para llegar a ser artista, pero de alguna manera lo conseguí había algo, había una lucecita dentro que después de muchos años y mucha paciencia, incluso no verlo, me llevó por el camino bueno, después de esta introducción un poco larga, yo he venido aquí para que me hagáis preguntas que siempre considero que es la mejor manera de resolver dudas, así que empiece la primera o el primero, por favor Hola Ricardo, antes te he excusado de decir que de pequeños eras bastante invisible ¿cómo fue tu infancia y cómo ha afectado esto a tu trabajo? Lo de invisible es una palabra que suena un poco triste, pero es cierto, de alguna manera como he comentado al principio, mis padres se divorciaron muy pronto y considero que tener una infancia a partir de ahí bastante interesante como poco que sí considero que me ha ayudado a ser el artista que soy hoy en día al final eres artista y tienes una voz propia cuando eres capaz de sintetizar lo que has vivido con tu propio lenguaje, tu propia gramática y lo expulsas de la manera que sea sea foto, sea canción, sea un dibujo, etc. En mi caso, fueron unos primeros años bastante interesantes por lo siguiente yo nací en el 82, en aquella época, en el 83, 84, 85, mis padres estaban divorciados y prácticamente era el único del colegio que tenía esta situación eso ya te da una, te genera una barrera o te la generan no porque haya un rechazo de que yo sea malo, pero como es algo desconocido y seguramente alguien habrá escuchado en ese momento que lo de los padres divorciados no era buena idea, era mejor idea, igual llevarse mal en la misma casa, en fin no estaba muy bien recibido del todo todavía en ese momento hoy en día es otra cosa, afortunadamente, pero en aquel momento no lo era y se juntó un gran ingrediente sin el que yo no sería lo que soy hoy en día que es que, bueno, mis padres cada uno recibieron su vida por su lado yo fui el niño que iba con una mochilita durante unos días de la semana a una casa con la misma mochilita otros días a la casa de mi madre o de mi padre diferente iba cambiando y eso ya te da como una no estabilidad que puede ser buena, puede ser mala considero que no es del todo buena, ahora que tengo hijos lo entiendo pero bueno, en ese momento lo vivía como una aventura y de alguna manera me hacía ilusión y muy pronto se me plantó delante de mis ojos un mundo bastante increíble que no esperaba nunca que hubiera tenido y es que mi madre rehizo su vida y la rehizo con alguien de etnia gitana Antonio, que es mi padrastro pero padrastro se me queda como una palabra muy legal, sucia y barata que no alcanza a lo que fue esta persona para mí hablo en pasado de él porque murió en un accidente de coche como 12 o 13 años después de cuando se casó con mi madre y los gitanos en España en los años 80 viven una realidad, la mayoría de ellos, bastante especial que tristemente hoy se sigue arrastrando mucho tópico de ello aunque afortunadamente ya muchos no viven esa situación pues era vivir en poblado era vivir en calles en las que se vendía droga en las que había un gran nivel de analfabetismo digamos que de todos mis primos por llamar de alguna manera, tenía como 80 y pico primos era una maravilla tenían vivencias muy diferentes a las que yo tenía siendo un niño de 4, 5, 6 años y esto, yo soy un niño muy observador y muy silente, muy callado aunque ahora no lo parezca y me fascinó comprobar muy pronto cómo había como dos caminos como mínimo en la sociedad yo siempre lo llamo la cara A y la cara B la cara A es la oficial es la del éxito la que sale en TikTok la que sale en televisión la que nos sacan en las series facilonas y simples en las películas, etc. es el centro de la ciudad es donde sucede todo son las pantallas en los edificios, etc. la cara B son los reductos outsider a veces dentro, a veces fuera de la ciudad que nadie quiere mirar hacia ellos porque fundamentalmente lo que hay es pobreza y la pobreza luego trae otro tipo de situaciones es el barro, digamos y el barro significa fracaso y en esta sociedad en la que vivimos nos han enseñado desde muy pequeñitos a través de varias pantallas vamos a decir que tenemos que huir del fracaso y solo buscar el éxito y eso es agotador, demoledor e imposible el caso es que muy pronto me di cuenta de que había estos dos caminos vivía ambas vidas con la facilidad y la suerte de ser un niño payo que yo vivía en aquella situación pero que siempre tenía la opción de salir porque mi padre vivía en otra situación vital entonces me daba cuenta que en contra de mis primos que ellos no podían salir de aquella realidad no podían salir de aquello y yo siempre tuve esa oportunidad a partir de ahí no tuve ningún plan maestro pero siempre quise de alguna manera hablar de esto y me ha caracterizado mucho desde que soy niño primero como persona y luego como artista el hecho de poder hablar de esta cara B de la vida Hola Ricardo me gustaría que nos contases un poco sobre tus pasos como artista y por qué decidiste dedicarte a la ilustración Bueno, mi camino como artista es un poco peregrino entiendo que creo que es como tiene que ser tienes que dar algún bandazo que otro hasta que consigues llegar a por ejemplo donde yo he llegado que ser artista profesional desde los últimos 12 o 13 años contaba con esta calma de la que he hablado al principio que me dio el hecho de darlo todo por perdido y no optar a ser artista profesional contaba con esto entonces una vez que terminé mi formación digamos artística en Bellas Artes yo soy de Salamanca huí de Salamanca en cuanto pude me vine a Madrid como yo de alguna manera había trabajado también la pintura y demás con mi padre desde que era niño digamos que llevaba muchos años de formación porque aunque mi padre lo ha sabido hacer de una manera muy buena no deja de ser formación ni preparación y después del bachillerato artístico y la carrera que fue un poquito pedregosa y demás estaba un poco cansado siempre decía esto estoy cansado de mancharme como para resumir estoy cansado de pintar del dibujo de la ilustración creo que voy a pasar de esto además como no tenía esa ilusión por convertirme en artista profesional porque lo había desechado digo voy a dedicarme a otra cosa que en este caso era el cine que es algo que me interesa muchísimo el cine sobre todo yo siempre me miento digo el cine no no lo que me flipaba era hacer videoclips y me flipa la música me encanta la música generar imágenes para algo musical me parecía el tope el sumum me gustaba la dirección de arte el audiovisual y la iluminación entonces me vine a Madrid y me hice un FP de grado superior de técnico de imagen que fueron dos años y de hecho cuando llevabas un año y medio lo que quedaba de FP lo terminabas de prácticas en una empresa genial me metí de iluminador en los musicales de Gran Vía es divertido a mí me gusta contarlo era el tipo que se iba al palomar arriba del todo con el cañón de luz y enganchaba a quien estuviera cantando en el escenario 300 metros más abajo ese focazo que veis que ilumina a la persona que canta principal pues yo era uno de esos focazos me parecía que era un poco el principio a partir de ahí podía formarme un poco más me metía en algún cortometraje como eléctrico como iluminador me gustaba mucho pero poco a poco me fui dando cuenta que me daba pereza ese trabajo me desencanté un poco vi como muy lejos el hecho de dedicarme a iluminación más en terreno pues en televisión o en cine en series y siempre pienso que si lo deseché es porque no estaba hecho para eso aunque me atraiga mucho es una gran lección que tenemos que aprender darte en algún momento cuenta de para qué estás hecho entonces de la manera más tonta yo ya había dejado la pintura la ilustración eso es otra vida pero de alguna manera como autoengañándome fui poco a poco volví poco a poco a ello mi trabajo en el teatro me obligaba a trabajar un horario muy complicado que era como de 4 de la tarde a 12 de la noche y los fines de semana prácticamente entero el sábado y el domingo porque tenías doblete ¿qué sucedía con eso? que cuando yo tenía el tiempo libre que era por las mañanas todos mis amigos trabajaban no veía a nadie y cuando yo tenía que trabajar ellos estaban libres no tenía vida social entonces por las mañanas como autoengañándome empecé a hacer colás en plan bueno colás no es pintar esto no es volver a ser artista esto es pues que me gusta y me divierto y tal y solo recortaba y cuando llevaba unas semanas el caso es que solo recortado y tal voy a coger un lápiz y le voy a añadir una cosita así para pasar el tiempo luego ya me pondría a estudiar y poco a poco fui implementando los colás dejé por completo de recortar y de pegar y me metí con lápices y me abrí un blog pero era la manera un poco de enseñar tu trabajo lo que puede ser hoy Instagram en aquel momento era un blog que me lo abrí sin ninguna intención me lo abrí porque quería subir los trabajos que yo hacía para que mi padre que vivía en otra ciudad los pudiera ver y cuando hablásemos me dijera un poco qué es lo que opinaba siempre hemos tenido esta relación obviamente un poco de profesor-alumno seguí también en el tema del teatro y me metí a trabajar en publicidad otro camino que no era el mío pero en ese momento era el único salto que podía hacer hacia algo más cercano de lo que yo quería hacer me metí como ilustrador y diseñador gráfico que no tengo ni idea de diseño gráfico en una agencia de publicidad me acogieron sin un book sin currículum sin nada tengo que agradecer mucho a esas dos personas que me acogieron en una agencia pequeñita que se llama Estrés y me dieron trabajo durante dos años y medio hasta que me di cuenta que tampoco era lo mío al mismo tiempo que trabajaba en la publicidad y iba literalmente fusilando trabajos de Paul Rand que era el único diseñador gráfico que conocía y lo huchaba para las campañas que tenía que hacer iba haciendo mis ilustraciones las subía a un blog tuve la gran suerte de que cada vez que había un trabajo de ilustración en la agencia me lo daban a mí me hacía muy feliz pero rápidamente me di cuenta que aquello no era lo mío por lo siguiente lo cuento muy rápido claro cuando trabajas en una agencia de publicidad trabajas con creatividad pero a merced del dinero tú estás haciendo arte o algo creativo para vender algo y entonces te venía un cliente y te decía mira queremos una campaña que sea de 10 con palabras que son súper relamidas y ya súper vistas de queremos algo joven rompedor viral entonces tú te llenabas de ilusión y hacías este trabajo de 10 y lo presentabas y te decía el cliente es genial es un 10 es lo que te pedimos pero es demasiado 10 vamos a bajar a un 8 porque bueno ya sabéis la gente las cosas que irrumpen como se toman necesitamos un arriesgar vamos a hacer un 8 hacemos un 8 queda hecho lo presentas genial chicos esto es genial es un 8 vamos a bajar al 6 yo creo que en el 6 nos quedamos entonces hacías un 6 y una vez tras otra te iba sucediendo esto te ibas dando con la cabeza en 10 hasta que bajabas al 6 en cuanto a nivel de creatividad hasta que llegó el día en el que te piden un 10 y directamente haces un 6 porque sabes que es lo que va a funcionar y dices vale aquí se ha muerto mi alma aquí ya estoy pero no estoy al mismo tiempo que me iba dando cuenta de esto mi trabajo como ilustrador independiente iba creciendo un poco aquí en Madrid iba haciendo cosas para grupos pequeños para amigos que tenían algún local alguna discoteca algo y querían algún flyer ese tipo de cosas y al mismo tiempo subía mis trabajos al blog y usaba lo que ya en ese momento existía que eran los tags las etiquetas y en aquella época me acuerdo que estaba obsesionado por el circo de los años 30 y 40 de Estados Unidos el mundo freak me interesaba mucho porque era un simbolismo de esa cara B de la que os he hablado al principio esos personajes de circo que nadie en su pueblo lo quería porque tenía alguna malformación porque tenía algo excepcional algo diferente no le querían les acogían en el circo como la película Fricks si no la habéis visto os la recomiendo mucho y de pronto un día recibí un mail de lo que en ese momento era casi digamos el espectáculo más grande en el mundo en ese momento que era el circo del sol hoy en día no es lo que era pero en ese momento sí era muy tocho era muy grande era lo que quería ir todo el mundo cuando nunca había entradas tenían dos teatros en Las Vegas o sea era una cosa muy grande pues recibí un mail de ellos supuestamente en el que decía mira hemos visto el trabajo que estás haciendo últimamente relacionado con el circo nos interesa mucho porque estamos trabajando con artistas para una nueva gira del circo nos gustaría que colaboraras con nosotros obviamente yo no me lo creí y lo primero que pensé es que tenía mis amigos se habían currado hasta la extensión del mail que pone así se lo habían currado en francés porque en esa zona de Canadá se habla en francés yo me olvidé del tema evidentemente no hablé con mis amigos de esto porque me dio mucha rabia entonces nunca se supo que no habían sido ellos hasta dos semanas después que volví a recibir un mail de ellos también creemos que no se ha entendido bien la propuesta de verdad que estamos muy interesados en este trabajo aunque estés con nosotros bla 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 vale en ese momento ya me puse rojo de vergüenza porque bueno en ese momento yo vendía mis dibujos a 20 euros o los regalaba que no regaléis trabajo nunca pero yo en ese momento lo regalaba el caso es que me estaban ofreciendo por hacer un cartel me estaban ofreciendo 6.000 dólares además estaban en ese momento usando colaboraban en esa misma campaña o en ese mismo proyecto con artistas muy tochos Ron Inglis que es alguien que me gusta mucho y más personajes que bueno me parecieron muy interesantes en plan de ostras o sea que más que por el dinero que fue y ahora os cuento por qué fue el pellizco en el culo que me dieron diciendo hey que tú estás aquí también puedes verte en esta misma plataforma en este mismo escalón en el que están estos artistas que admiras tu trabajo puede estar ahí sinceramente fue como como que nada de aquello que yo había destruido en mi cabeza porque a mi padre no se le dio bien en ese momento lo de ser artista todo eso desapareció en plan de what o sea que puedo a lo mejor hacer esto me llevé una alegría enorme por supuesto al día siguiente dejé la agencia de publicidad porque tenía dinero pues como para vivir más de medio año y decir esto tengo que usarlo porque aparte del dinero es hacer algo para algo que tiene una super proyección mundial de aquí van a salir más cosas me puse como muy optimista dejé al día siguiente el trabajo y al día siguiente llegó la gran crisis del 2008 pero bueno yo tenía mi moral tenía mis 6.000 dólares y utilicé ese tiempo de la manera considero más práctica que pude y creo que lo hice muy bien me mantuve siempre digo esto lo más difícil no es que te llegue el primer gran trabajo que es complicado pero lo más difícil es mantenerte después de ese gran trabajo porque después del primer gran trabajo no te viene a la semana siguiente otro segundo gran trabajo no o sea a mí a lo mejor tardó un año en que me llegara otra cosa del mismo calibre o más pero fui capaz de usar inteligentemente la proyección que me dio el circo del sol usar ese dinero para comer arroz durante ocho meses y utilizar ese dinero para pagar mis gastos mi piso y demás y todo el tiempo que pude prácticamente 24 horas al día seguir ilustrando mucho para que cada vez que alguien viera mi trabajo el circo del sol se fuera a mi perfil de internet y viera hostia esta persona tiene curro tiene trabajo tiene registro tiene muchas cosas aquí detrás empecé a utilizarlo todo de una manera más o menos práctica y a currar sobre todo muchísimo y a que cada trabajo que me llegara le diera una importancia interna lo suficientemente tocha como para que hostia este trabajo no me apetece nada pero cuando terminas ese trabajo dices hostia pues ha quedado guay esto es muy inteligente esto ¿por qué? porque primero tú no te da bajón sigues en una buena línea de trabajo pero sobre todo es que nunca sabes quién va a ver tu trabajo nunca sabes si este trabajito para un centro comercial perdido en Valladolid no lo va a ver nadie a lo mejor alguien ve ese trabajo en una agencia de publicidad allí como sucedió me dijeron oye este que has hecho tú es muy guay y he trabajado con esa agencia de publicidad siete o ocho años seguidos nunca sabes nunca sabes dónde hay ojos y ahora más con las redes sociales mucho más también os digo no podemos hipotecar nuestra carrera en nuestro futuro en lanzar nuestro trabajo a redes sociales estamos todas allí o sea estamos todo el mundo entonces es muy difícil que alguien llegue a tu ventana y si llega a tu ventana tiene que ver no solo una gran imagen que te flipa sino que tú eches para atrás y un director de arte de una agencia diga vale esta persona no es flor de un día yo estoy mirando hacia atrás en su historial en su feed y estoy viendo que esta persona es seria es sólida tiene un trabajo tiene una voz tiene una manera de trabajar propia interesante etcétera lo que se suele buscar entonces uno de los grandes secretos para mí de mantenerme después de ese gran trabajo fue darle importancia a cada pequeño trabajo que yo tenía y empecé a tener un problema que fue derivando que es que cada cosa que me salía de manera de hacer un libro o sea todo lo que era como más relacionado con la creatividad y la cultura me flipaba y lo daba todo pero cuando me llegaba un trabajo de una agencia de publicidad para una marca o para una marca de colchones por ejemplo o de coches me daba bajón en plan ahí esto porque románticamente parecía como que no era de artista pero claro cuando eres pobre y tienes que sacar dinero de todo lo que puedes tienes que utilizar también eso entonces aprendí al truco que os he dicho este trabajo que no me apetece nada voy a revertirlo para que al final del mes sea el mejor trabajo que he hecho durante el mes y de alguna manera me ha ido funcionando durante los años de momento Ricardo has tenido una relación digamos especial con los centros educativos y también has sido profesor ¿qué importancia tiene para ti la educación y cuál sería según tú la educación ideal? gracias por la pregunta bueno como ya he explicado un poco antes venía de un camino más o menos natural en cuanto a dibujar ilustrar por el tema de estar en casa con mi padre y como decía pues me dejé un poco llevar estaba súper convencido de que tenía que hacer el baisirato artístico de que tenía que hacer bellas artes porque no tenía muy claro qué iba a sacar yo de aquello a qué me iba a dedicar pero desde luego tenía muy claro que por descartes era el camino más cercano a lo que yo tenía dentro del que me apetecía hacer siempre digo esto y hago un disclaimer lo primero de todo yo estoy súper a favor de la educación veo que es si no el fundamental junto a la salud es el pilar fundamental de una sociedad la educación la necesitamos por encima de todo a la vista está pero siempre cuento esto porque bueno mi paso por los procesos educativos no fueron los más fáciles no fue el mejor siempre he estado un poco reñido con ello pero considero con los años me he dado cuenta que es un en parte es error mío también considero que hay mucho que cambiar en el proceso educativo afortunadamente se va cambiando poco a poco vamos muy tarde pero vamos cambiando van mejorando cosas digo que en parte es culpa mía porque bueno creo que es heredado de mi madre y de mi padre cuando vean esto me echarán un poco la bronca pero es un poco así somos una familia un poco peleones y a veces un peleones peleones porque sí pero considero que somos un poco así nos fastidia un poco lo de la autoridad la autoridad mal entendida por supuesto pero incluso la autoridad bien entendida como la que puede ejercer una profesora o un profesor también de alguna manera a veces nos rasca y esto me hizo llevarlo mal en el colegio de hecho estuve a punto de repetir un año y poco a poco según iba madurando me di cuenta que cuanto mejor lo hiciera menos tiempo iba a estar allí entonces luego ya en el instituto me puse las pilas y en la facultad también y bueno sucede que en la facultad fue todo un aprendizaje de aguante vamos a decir fue como una maratón rara porque mi padre como os dije él hizo la facultad él hizo bellas artes lo hizo tarde dentro de lo que es el ritmo habitual porque lo hizo con 35 años entonces no pasó tanto tiempo desde que él lo hizo hasta que yo entré en la misma facultad y por supuesto seguían los mismos profesores dinosaurios allí y la mayoría dinosaurios había algunos que salvaba pero no voy a salvar a demasiados y el caso es que recibí una educación creativa y artística bastante bastante pobre en la que solo había una manera por ejemplo de pintar y si te salías de esa cosa que le gustaba a ese profesor no ibas a conseguir demasiadas cosas de ahí y a mí se me juntaba que bueno desde siempre yo he vivido en un contexto con bastante poco dinero no voy a decir pobreza porque me parece una palabra que pesa mucho pero desde luego no había ningún tipo de tranquilidad y de relax en ese sentido en mi casa entonces de alguna manera estaba obligado a sacar alguna matrícula de honor en la facultad cada año porque los créditos que sacabas con matrícula de honor no los pagabas al año siguiente entonces necesitaba esa rebaja que tenía que conseguir el año anterior entonces me puse en un plan muy pragmático tú quieres que yo pinte como Sután voy a pintar como él te voy a hacer los 12 cuadros que me pides para el año te los voy a hacer en los tres primeros meses yo me pasaba la facultad desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche que cerraban y el resto del año lo voy a usar para mí pintaba tampoco tenía mucho dinero para cuadros entonces lo que hacía era pintaba y repintaba y repintaba sobre el mismo lienzo por el simple hecho de practicar de me iba a la biblioteca cogía un libro voy a jugar a este y ahora voy a jugar al otro no sé salté durante 5 años que estuve en la carrera menos un año de Erasmus que fue una maravilla divertimento básicamente y obviamente cubrir el expediente y sacar las mejores notas posibles para no pagar demasiado el año siguiente me di cuenta estando en la facultad que hay dos maneras de enseñar como poco vi como la mayoría de los profesores tenían un solo modo un solo método de enseñanza que básicamente es haz lo que a mí me gusta porque esa es la verdad era curioso porque además cada uno tenía su verdad entonces es muy curioso en plan de hablad entre vosotros a ver qué sacáis de esto y si te salías de ese guión la cagas entonces en ese momento me di cuenta que mi padre conmigo lo había hecho muy bien como he contado yo he dibujado con mi padre en casa desde muy pequeño y cuando yo me ha contado que cuando yo me empezaba a frustrar porque no me salía una perspectiva porque era todavía muy pequeño o no me salía bien una mano ese tipo de cosas él me iba enseñando me iba dando como nociones pero lo empezó a hacer de una manera muy orgánica y muy bien estoy muy agradecido por ello siempre explico esto de esta manera como os digo en la facultad parecía que solo había un idioma muy concreto y un discurso muy concreto del que hablar mi padre lo que hizo fue todo lo contrario me dio letras sueltas me dio un abecedario y me dijo ahora tú hablas en el idioma que quieras y hablas de lo que quieras en ese idioma todo traducido a herramientas creativas y artísticas me parece muy difícil hacer eso me parece un gran ejercicio de eliminar tu ego como persona enseñante y simplemente te voy a dar las herramientas y tú a partir de ahí haces lo que quieras me parece muy generoso y siempre cuento esta anécdota porque me parece divertida y porque todavía me pica un poco me rasca yo en cuarto de carrera huí de la facultad de ellas artes me fui de Erasmus a Milán fue un año que aproveché mucho para dibujar aprender mucho de ilustración yo no suelo trabajar de noche me pongo muy triste soy una persona solar pero en aquel año fue como que me metí de lleno y trabajaba todas las noches me ponía música y me cogí unos cuantos libros me acuerdo de Miquel Barceló y de no sé cuántos más empezaba a hacer con muchos ejercicios y fue como el acercamiento un poco a mi primera voz como ilustrador está el tema del tatuaje que tengo en las manos que son unos fuegos era como un mensaje algo que me he hecho después a posteriori era como la luz que necesitaba esas noches para iluminarme esto es muy poético pero es de verdad que necesitaba como para iluminarme y hacer esos dibujos esa formación propia que hice un poco autodidacta y quería como ese recordatorio de ese año de hecho el Cábolo de Ricardo Cábolo no es mi apellido de verdad es una palabra italiana que cuando empecé a tener un poco más de trabajo quise adoptarla como apellido artístico digamos como un mensaje un poco de cariño aquel año que estuve en Milán cuando terminé este episodio de Erasmus volví a quinto de carrera en Salamanca y cogí la única ilustración la única asignatura que había de ilustración que la daba un señor que había sido era una eminencia en la ilustración en España se había llevado dos premios Lazarillo de Tormes que creo que es el Premio Nacional de Ilustración y trabajaba y había trabajado en las principales editoriales era una persona que tenía unos métodos deleznables lo que hacía básicamente era la primera semana escogía dos o tres personas siempre tíos por supuesto que eran como sus pupilos los que iban un poco a estar alrededor de él y los que a él iba como a amamantar y los demás el primer trimestre por supuesto todos suspendidos así para que os deis cuenta de que la vida es difícil yo tristemente fui uno de sus escogidos no entiendo muy bien todavía por qué pero bueno lo fui y la cosa derivó un poco en que él quiso ser un poco mi mentor en plan cuando terminé la carrera yo me venía para Madrid él vive en Madrid me dijo si en algún momento tú quieres empezar algún proyecto editorial ilustrativo y tal llámame lo hablamos lo trabajamos juntos te ayudo y vemos cómo se puede presentar esto a editoriales y demás me puse a ello y empecé con un proyecto muy bonito a mi boda de ver que era una especie de enciclopedia mitológica pero con dioses de hoy en día que era siempre explico el mismo ejemplo es como que hay un monstruo oscuro y vacío que va creciendo cada vez más que es básicamente el hueco que estamos dejando en el suelo sacando el petróleo ese tipo de mitologías que me hacía como gracia traerlas a día de hoy y cada jueves me acuerdo quedaba con él le enseñaba un poco mis bocetos mis trabajos por donde iba y cada jueves me echaba la mierda al trabajo esto no esto si no esto no va a funcionar cada jueves durante un año cada jueves rechazaba el trabajo que yo hacía y yo no me daba cuenta porque estaba muy lleno de ilusión creía mucho en esa oportunidad digo voy a pelear por esto pero claro no se sostenía y la que era mi pareja en ese momento ya me dijo no te das cuenta de que te está mareando que no estás que ya has dado la vuelta entera al estilo y no estás sacando nada en claro y bueno me hizo darme cuenta me hizo abrir los ojos y me dio mucha pena pero dije pues es verdad tengo que terminar con esto entonces el siguiente jueves quedé con esta persona y le dije mira te agradezco muchísimo te agradezco infinitamente esto que has hecho por mí pero creo que no va en ningún lugar a lo mejor no es el momento etcétera se lo tomó muy a mal y bueno básicamente la sentencia que le dijo a un chaval de 23 años que aspiraba a ser artista e ilustrador me dijo bueno con ese trabajo que tienes no vas a llegar a ningún lado no vas a sacar un libro en tu vida llevo 10 ahora el caso es que al año siguiente o dos años después conseguí sacar mi primer libro con una editorial que se llama Periférica un libro de Dickens y obviamente se lo dediqué y se lo envié a casa yo creo que le llegó el mensaje me parece muy destructivo este tipo de personas sobre todo en un proceso formativo educativo y tristemente me encontré muchas de ellas por eso igual estoy siempre un poco en mi estado pero considero que el proceso formativo es fundamental sin él yo no estaría aquí por ejemplo simplemente que hay que encontrar las buenas profesoras y los buenos profesores hola Ricardo yo soy estudiante de ilustración y una de las cosas que más difícil encuentro es conseguir tener un estilo propio cuando vemos tus obras es inevitable pensar esto es de Ricardo Cagolo entonces quería preguntarte ¿cómo llegaste a encontrar ese estilo tan tuyo y qué consejos podrías darnos a los que estamos estudiando para dedicarnos a esto para vivir de ello? gracias por la pregunta muy buena pregunta es una respuesta que no suele gustar mucho pero no falla yo me encuentro con muchas personas cuando doy talleres y demás me dicen ostras que llevo seis meses trabajando en mi estilo y no doy con ello llevo dos años trabajando en mi estilo y no doy con ello esto es muy largo y si yo tengo que contar cuánto tiempo he gastado he invertido consciente e inconscientemente en llegar a mi estilo te voy a decir unos 25-26 años porque al final tu estilo tu estilo de verdad es tu voz tu voz es única y es única por una innumerable lista de ingredientes que esos son ingredientes que tienen otras personas en su vida pero la combinación de todos esos ingredientes y sus cantidades es lo que hacen que tu voz sea única lo explico al final mi voz mi estilo viene de todo lo que me ha gustado cuando soy niño que es cómics dibujos animados fantasía medieval juegos de rol cosas de terror vampiros cosas que suenan como muy infantiles muy ridículas pero si estando ahí me han llevado a lo que hago ahora ¿qué más me ha llevado a lo que hago ahora? un proceso que siempre lo cuento así que es muy divertido como ya he dicho antes yo no tenía mucha aspiración a convertirme en un artista profesional entonces durante muchos años en los que nunca dejé de pintar ni de dibujar aunque tenía otras expectativas profesionales lo que hacía era jugar jugar a lo que me gustaba en ese momento que es ahora estoy flipado con el románico bueno pues durante esos dos años hacía todo un poco con el rollo románico porque me apetecía etcétera es como un aprendizaje pero que era diversión no me lo tomaba como un aprendizaje luego me hartaba y decía ahora estoy con el cómic de Marvel pues me ponía a practicar y hacía esto y dibujaba cosas también de Conan que me flipaba de pequeño etcétera y cosas que había hecho del románico que me gustaban se las incorporaba al del cómic y ahora estoy obsesionado con el arte outsider por ejemplo pues cogía de esto y tal y jugaba un poco a la locura a esto a las cosas diferentes o cosas un poco menos comunes pero esto que ya había ido cogiendo que se me han quedado cositas del románico y del cómic que voy a usar también para esto al final es como un recorrido con varias paradas y en cada parada te has ido metiendo algo en la mochila al final sueltas la mochila y esa mezcla de cosas ese es tu estilo cuanto más lo fuerces peor porque ni vas a sentirte 100% cómoda con tu voz no lo vas a saber hacer evolucionar bien porque una cosa importante de tu estilo es que evolucione contigo yo veo trabajos míos de hace 10 años y digo que bien que veo que he evolucionado que hay cosas que he eliminado cosas que he incorporado cosas que en el camino he incorporado y en el mismo camino también he quitado porque no me han interesado pero y esto es muy difícil no hacerlo supeditado a los demás a los espectadores yo entiendo y a mí me pasa a día de hoy cuando hago cosas también eres consciente de esto va a gustar esto va a encajar voy a vender libros con esto que esté en su justa medida porque cada vez que leo algo de algún artista o de alguien que sabe de arte lo primero que te dicen es dibuja para ti pinta para ti haz fotos para ti cuenta lo que quieras primero para ti si tú no te diviertes si no te interesa no le va a divertir ni interesar a nadie y al final esa voz tan específica que es una mezcla de todas esas cosas por las que has pasado que suenan ridículas o sea si tú te pones a hacer el listado madre mía en serio mortadero y filemón pues sí estuvo mortadero y filemón ahí detrás también en algún momento y lo he tenido presente y ir desenvolviendo cosas que tienes guardadas porque crees que no es artista o no es culto o no es elevado eso va aportando riqueza o sea el hecho de que yo en los últimos años esté metiendo mucho cartoon mucho dibujo animado es porque estoy dándome rienda suelta a algo que he tenido desde que soy niño y que antes lo tenía parado porque no me parecía serio no me parecía de artista y a lo mejor mi público al final no es el que yo aspiraba cuando era más joven o tenía como público ideal críticos de arte a lo mejor es gente joven a lo mejor es otro tipo de gente que tenemos los mismos intereses y la magia esa en la que nos entendemos existe con ellos pues de eso se trata al final entonces el tema del estilo es que no hay una fórmula solo la fórmula es caminar y andar y dejarte perder y volver y volverte a perder y de todo ese camino cuando pasan los años obviamente tú te has tenido que ir ganando el dinero a lo mejor como artista profesional mientras tanto ok capea como puedas lo que sí te digo es que cuando pase un tiempo dirás hey esta es mi voz y sabes lo más guay que en realidad tú no te das cuenta es gente que te dice oye he visto el cartel este de este grupo que tengo al concierto no estaba tu firma pero era tuyo seguro porque había esto y esto y esto y digo ah pues sí y luego te viene otro oye este disco este libro era tuyo no he visto la autoría pero era tuyo porque habías y te vas dando cuenta que efectivamente hay un esquema de cosas tuyas que son comunes pero tú no te das cuenta y eso es bonito en realidad eso es que es un camino un poco natural y no os sintáis mal si a veces lo forzáis es normal todos yo también lo he forzado ha habido cosas trends que han sucedido en X tiempo que digo a ver si metiendo esto me ayuda un poquito a tener un poquito más de visibilidad y que me salga más todos a mí me pasa yo lo hago a día de hoy todavía me tengo que dar en la mano en plan de no déjate de tonterías quieres sacar a las supernenas sácalas es que no tienes ni idea ahora me da igual pero yo estoy con cactus a tope entonces necesito sacar esto pero tampoco tienes que buscar que funcione simplemente que te guste que te diviertas y digas me voy a sentar a gusto voy a explayarme aquí y voy a ponerme aquí siete dragones con siete gandalfs ¿a quién le interesa? ni lo sé alguien habrá que le interese y si no de ese proceso también has aprendido algo todo este proceso lo suelo explicar a veces con un cuento muy cortito que no es ningún cuento pero a mí me ayuda como a ordenarlo lo explico como que hay un niño que dibuja, dibuja, dibuja y de tantos dibujos que hace ya no le caben en la habitación y entonces se le llena la casa de dibujos tiene que ir mandando dibujos al resto de las habitaciones la casa se llena de dibujos y van cayendo por la ventana ya no hay sitio en la casa para los dibujos entonces los lleva al parque que es lo que tiene más cerca que está abierto y empieza a dejar ahí todos los dibujos y venga dibujos y venga dibujos y termina siendo una montaña de dibujos y la gente que pasaba por ahí a diario en plan esto no estaba aquí antes ya ha llamado la atención hay muchas maneras de llamar la atención con tu trabajo con tu estilo la mía es con mi trabajo porque a mí soy bastante vergonzoso entonces mi manera es mira si quieres pasar por ahí te encontrarás una montaña de dibujos párate si quieres lo bueno de este sistema es que mientras has hecho esa montaña de dibujos has conseguido varias cosas la primera la montaña llama la atención si quieres ganarte la vida como artista tienes que llamar un poco la atención de alguna manera con tu trabajo tiene que ser tiene que llamar a ciertas antenas no a todas pero algunas tiene que llamar si hay una montaña es más fácil encontrar ese trabajo para hacer toda esa montaña has estado años dibujando y en esos años que has hecho has aprendido has evolucionado y has conseguido un estilo de alguna manera entonces considero que de todas las maneras que hay de trabajar para mí lo único que conozco es trabajar mucho una vez que tienes todo ese trabajo todo ese fondo como decía antes cuando también tenía las redes sociales aparte de que cuando alguien ve tu trabajo y dice ostras aquí hay mucho trabajo aquí hay mucha cosa desarrollada se ve que hay toda una evolución de ida y vuelta ida y vuelta hasta llegar a esto pues me parece muy interesante que una de las maneras de llamar la atención sea con tu trabajo en sí ¿has hecho alguna mención sobre el simbolismo que hay en tu trabajo? no sé si nos podrías contar un poco los significados que tiene o lo que puede representar sí es verdad que el simbolismo es como de las palabras claves que puedo utilizar para decir cómo es mi trabajo es verdad que está muy presente y está muy presente por varios motivos el primero me divierte muchísimo yo desde pequeño me ha interesado mucho siempre en la historia del arte cómo se ha usado el simbolismo muchas veces para la religión o mitologías pero también para otro tipo de situaciones usar el simbolismo que es un mecanismo es un juego al fin yo te pongo un pececito y tú sabrás si estoy hablando de un pez o del cristianismo yo te pongo un ojo en la frente y estoy hablando de magia o estoy hablando de una mitología india me interesa mucho y además como ser humano siempre tendemos a tratar de destramar qué pasa aquí aquí hay un puzzle que quiero saber qué me están contando y a veces hasta nos frustra un poco y nos pone nerviosas pero me parece muy interesante es un juego que se propone y me parece hay una tensión que me gusta mucho y parece como que si usas la simbología de alguna manera lo que haces es un poco más atemporal porque puede servir de hecho lo hemos visto en la historia del arte la simbología que se generó hace 20 siglos sigue estando muy vigente y lo segundo la simbología me interesa mucho porque como ya he dicho soy una persona tímida y me da un poco de vergüenza abrirme que tiene narices siendo artista que me da vergüenza abrirme porque el ejercicio de artista es te abres y enseñas es verdad que según como bailes así eres de una manera o de otra entonces el simbolismo me permite hablar de cosas que a lo mejor si las hablara a las claras me daría un poco más de vergüenza mientras que si las no es más caro pero les doy una forma de simbolismo aparte de que ya entonces soy capaz de exponer ese trabajo o ese concepto estamos jugando al otro y al mismo tiempo no lo voy a negar el simbolismo aporta un punto poético a lo que haces como decía antes esa cosa temporal esa cosa de ay aquí hay algo que destramar que me gusta mucho y entonces lo he usado desde el principio yo siempre me he interesado desde pequeño me he interesado desde Indiana Jones y la última cruzada me acuerdo perfectamente porque había unas cosas de simbolismos y demás ostras me fascinó entonces he leído siempre mucho sobre mitologías y nunca he trabajado una en concreto me ha gustado mezclar lo que he hecho ha sido ir mezclando generando las mías propias y entiendo que en mi trabajo hay muchas cosas de las que el espectador se pregunta ¿esto por qué? y me da mucha vergüenza explicarlo siempre lo reconozco y lo que sí me permito es contar una que es como la casi de las más importantes y la que siempre cae como pregunta que es el tema de los cuatro ojos con esta historia que os voy a contar os daréis cuenta que la simbología me gusta cuando se usa porque está linkada a algo tuyo personal no por el simple hecho de voy a jugar a simbología y a volveros locos el cerebro no cuento esto porque de alguna manera en mi vida ha sucedido algo y utilizo este mecanismo para otras cosas esto viene por ejemplo porque como ya os he contado tuve este padrastro que era gitano y cuando yo era pequeñito vivía en casa con mi madre obviamente y por las mañanas me levantaba y veía cuadernos con caligrafía y con cuentas y demás yo estaba en el cole entonces yo hacía un poco esos mismos ejercicios digo esto que es que niño viene aquí por las noches a hacer ejercicios y entonces le pregunté a mi madre ¿qué es esto? y me dijo esto es para Antonio porque él no sabe leer ni escribir era en alfabeto no había ido a la escuela y le estoy enseñando y bueno aparte de que me pareció precioso y muy tierno flipé un poco porque es una persona era una persona muy sabia sabía mucho de muchas cosas era muy silencioso pero cuando hablaba y te daba alguna nota era como te quedabas muy loco y entonces no me casaba y cuando tienes 6 o 7 años como tienes un poco esa insolencia un día me armé de valor y dije tú como sabes tantas cosas si no sabes ni leer ni escribir así te lo permites cuando eres niño luego ya de mayor es como plum y entonces se rió un poco y me dijo pues porque he visto muchas cosas él de pequeño no fue a la escuela sino que iba con su padre pues creo que era como compra y venta de burros y de caballos por toda España por pueblos que en ese momento para él era como un mundo entero obviamente y claro esa persona desde que era muy pequeña vio muchas personas vio muchos sitios muchas situaciones diferentes y eso es aprendizaje eso es sabiduría me gustó mucho y se me ha quedado siempre en la cabeza y me gustó esto de que los ojos te sirven para al final para adquirir sabiduría para adquirir conocimiento y darte cierta profundidad eres más complejo más compleja si sabes más cosas entonces lo que hago es un cariño a mis personajes si le doy un par más de ojos es decir cuatro en total ese personaje va a ver más va a saber más va a tener más profundidad es como darle no hay un misticismo no lo veáis como el tercer ojo este tipo de cosas no es una cosa tonta y simple que es cuatro ojos ven más que dos por lo tanto esta persona va a ser más sabia va a saber más cosas y de este modo una vivencia personal la convierto en un simbolismo que me sirve en mi trabajo de hecho así como seña de identidad entonces el fuego está ahí por algo las estrellas están por algo todo está por algo no todo también hay un punto estético que juega a adornarlo pero lo que me parece muy interesante es que el uso de la simbología no sea simplemente pues eso un crucigrama sino que si escarbas un poco que conmigo es difícil porque me da vergüenza pero si escarbas un poco puedes sacar intrahistorias que te den una noción muy muy diferente a la obra yo soy consciente de que si yo cuento de dónde sale cada cosa la obra la gente dirá ostras vale ahora veo como las tres dimensiones veo lo veo mucho más profundo más complejo me pierdo eso en la vida porque me da vergüenza entonces también me gusta un poco que las personas bueno pues hagan ese juego si quieren intentar adivinar un poco y y queda un poco en terreno de nadie hola Ricardo tú que eres un gran referente del dibujo y la ilustración me gustaría preguntarte quiénes son tus referentes y qué es lo que te inspira más que en personajes en concreto me gusta mucho fijarme en universos por decirlo de alguna manera núcleos completos de creatividad solo hacerlo así son como tres columnas bastante potentes tres columnas de inspiración y obviamente luego hay muchas subcolumnas que añado pero digamos que los tres pilares un poco fundamentales de mi inspiración y de mis referentes son uno de ellos fundamentalmente la cultura pop de cartoon dibujos animados cómic libros de fantasía terror basado en pues en en narrativa o en cómic todo ese mundo un poco de no quiero decir infantil porque no lo es pero que a veces ligamos un poco a lo infantil todo ese mundo más popular y de entretenimiento que durante mucho tiempo lo tenía escondido simplemente lo tenía como referente en mi cabeza y reelaboraba es decir antes he puesto de ejemplo a cactus de las supernenas pues a lo mejor hace cinco o ocho años no la hubiera dibujado a ella hubiera dibujado una chica que se pareciera mucho a ella con referentes o sea como una versión vamos a decir clásica o clásica griega o barroca de lo que sería cactus y me gustaba mucho y me divertía mucho eso pero ¿por qué no voy a poner a cactus? si al final a quien quiero ver es a cactus pues me he ido quitando un poco esa vergüenza y esa cosa que os decía antes de no, no, no si utilizo personajes o iconos de la cultura popular es como poco culto o poco elevado no, mentira falso de hecho es más divertido si metemos en una composición barroca metemos a personajes de los Simpsons me gusta más así y además ese soy yo entonces poco a poco he ido quitando capas de vergüenza y he ido ese referente que tenía de cultura popular y demás lo he ido poniendo a las claras el otro referente ya sé que decir esto es como muy amplio pero es la historia del arte en sí y es que no puedo especificar exactamente porque soy muy culo inquieto y me canso y me aburro enseguida de las cosas entonces casi cada dos años me he ido fascinando con un momento artístico de la historia del arte y entonces he pasado por todo hace unos años la gente veía solo veía a Frida Kahlo en mi trabajo pues sí pero Frida Kahlo no le ha tenido como pues eso nunca digo Frida Kahlo como un nombre sino pertenece a lo mejor a un surrealismo y a una manera de exponer las cosas un poco diferente en aquella época pues entonces vamos a hablar de vanguardias porque hay muchas más cosas en las vanguardias que me interesan o durante una época era el románico como he dicho antes y me obsesionó el románico he ido como fijándome en diferentes focos de la historia del arte que me interesan no solo como aprendizaje como artista sino como referentes que uso para luego volcarlos en mi arte y luego digamos el tercer pilar que es voy a decir que es mi favorito también por lo diferente y por lo especial que es en mi vida y por cómo encaja y ahora entenderéis por qué cuando lo explique en mi vida personal que es el arte outside del art brut el art brut yo esto lo descubrí durante la carrera ya había visto cosas en mi casa porque mi padre tenía esas enciclopedias de arte pero fue en la carrera donde empecé un poco a investigar a partir de un hombre que se llamaba Jean de Buffet que él era artista en sí y tiene muy buenas obras él generó su trabajo a principios del siglo XX hasta los años 60 más o menos 70 pero lo que más valoro de esa persona es lo siguiente fue una de las primeras personas que de manera pública empezó a apoyar y a darle valor a un tipo de trabajo creativo y artístico que hasta entonces no se había tenido en cuenta que es el art outsider o el art brut en un principio luego se abrió todo ese espectro ¿vale? pero ¿cómo empezó él? él tenía muchos amigos suizos en Suiza durante una época había muchos vamos a decir centros para personas con algún tipo de enfermedad mental bueno pues eran como residencias ¿no? de alguna manera además en las montañas pues era como lo apropiado y entonces tenía muchos amigos que eran los directores de estos centros y él que era artista le venía en plan fíjate los pacientes que tengo fíjate lo que hacen qué maravilla y eran verdaderas joyas o sea era una cosa que además ha existido siempre o sea los márgenes del arte el art brut el art outsider ha existido desde que se pintan las paredes en las cuevas pero no fue hasta esa época prácticamente cuando se empezó a darle valor a aquello aquello también es arte lo que pasa es que hay una diferencia muy importante y es la intención el arte outsider digamos es el trabajo hecho por personas que casi casi la mayoría no pretenden entrar en el circuito del arte no pretenden ser artistas hacer arte por otras circunstancias siempre pongo este ejemplo hace poco fui a la fundación que abrió Jean de Buffet en Suiza en Lausanne abrió toda una fundación con todo ese trabajo que había ido recabando se convirtió en la persona más importante en el mundo recabando información y arte este arte y obviamente ya expandió sus redes no solo a estos hospitales o centros con enfermedades mentales sino que fue abriendo el espectro porque había gente que no estaba en esos centros que también hacía este tipo de trabajo y siempre pongo el mismo ejemplo esto es una persona que bueno sí que estaba en un centro de estos estaba acogido y bueno tenía ciertos problemas mentales no es un ingrediente fundamental en los artistas outsiders esta alguna desconexión mental etcétera pero sí es bastante común porque somos muy difíciles de hacer ese tipo de trabajo si no es ya con una intención capitalista vamos a decir y estas personas no lo tienen esta persona estaba obsesionada con que su hígado le había declarado la guerra entonces tenía miles y miles y miles de páginas en los que relataba batallas con su hígado victorias derrotas estrategias militares pero miles de páginas solo sobre esto y es como la primera vez que que te cuentan esto es como esto es como un cuento esto no es de verdad pero empiezas a desgranar y ves muchas personas hay otro artista que se llama Henry Darger que bueno él era barrendero básicamente y dibujaba en su casa y tenía ciertas desconexiones también en la sociedad de alguna manera por ejemplo escribió un libro de cuatro mil y pico páginas que era su biografía pero su biografía solo comprendía unas cien páginas las otras tres mil novecientas eran la narración de cómo entró un tornado en su pueblo básicamente para que os veáis es como parece inventado pero es de verdad este tipo de cosas o encontraron su casa cuando él murió encontraron su casa repleta de grandes papeles rodeando todas las paredes con grandes dibujos aquí atrás hay una niña con unas alas de mariposa y demás son las Vivian Girls eran unos personajes que él se creó que eran como un ejército de niñas eran un ejército de niñas que tenían pito unas niñas que luchaban contra los malos que eran los soldados confederados de Estados Unidos estas niñas tenían pito porque él nació y cuando nació le separaron de su hermana y lo metieron en un orfanato y entonces él se quedó siempre con la cosa de que no había conocido a su hermana hasta el punto que no mantuvo relaciones sexuales con ninguna mujer de su ciudad por miedo a que fuera su hermana por tanto durante mucho tiempo no había visto un cuerpo desnudo de mujer y entonces dijo si yo tengo pito esta señora tendrá pito os cuento esto para que os deis cuenta un poco de qué cabezas hay ahí que son súper interesantes y lo que puede salir de ese trabajo o sea esto se mira desde el respeto y desde el cariño y obviamente es trabajo al que se le ha dado toda la importancia que merece y se les ha hecho saber y luego muchas de esas personas de artistas outsider les ha llenado de ilusión y de alegría mucho verse en una galería ver que venden su trabajo a fin de cuentas me parece toda una corriente que empezó a generarse que ya existía antes pero a la que se le empezó a dar luz en el siglo XX y me parece la más potente de todas me parece increíble porque normalmente es gente autodidacta que no ha tenido ningún tipo de formación académica por lo tanto sus dibujos su arte no es académico parece dibujos de niños pequeños pero al mismo tiempo con ese lenguaje te están hablando de cosas muy profundas a veces muy oscuras muy raras muy de otro mundo por eso arte outsider porque está fuera de nuestro entorno y me parece una mezcla tan potente que para mí es como el culmen del arte es como es puro hay un señor que llenaba hacía casas y casas y casas de perros llenas de conchas de perlas todo porque quería tanto a su perro que quería la mejor casa para su perro además es que las intenciones en la mayoría de los casos eran puras es como muy bonito es muy romántico entonces esa faceta del arte de la historia del arte esa corriente artística me ha interesado siempre mucho yo he coqueteado de alguna manera con ello coqueteado en el sentido de que claro yo no soy un artista outsider yo quiero vender mi trabajo tengo muy claro las cosas y sé lo que hago lo hago desde el respeto desde la admiración y desde darle sobre todo darle apoyo y soporte por eso siempre que puedo yo tengo un altavoz hablo de esto porque me parece un mundo todavía por descubrir por muchas personas y que es fascinante ¿qué tal Ricardo? yo estuve en ilustración también aunque soy casi más de tu época decías has trabajado en proyectos en moda en cine en música vamos si te interesa tocar otras artes desde la ilustración pero ¿qué es para ti el arte y la creatividad? yo lo respondo a mi manera yo no soy nada teórico y he leído muy pocos libros de teoría entonces lo explico a mi manera para mí el arte es expresión sé que es muy banal decirlo pero es lo que veo más puro creo que el arte es tengo esto dentro necesito sacarlo y lo expreso de X maneras con foto con ilustración con danza con música me da igual de la manera que sea si está envuelto en creatividad creo que es cuando es como arte porque si no pues a lo mejor no sé quizá también es arte es que no tengo muy claras cuáles son las barreras pero creo que cuando expones algo y además lo envuelves de cierta manera más allá de que hay una expresión pues esa manera es la que le da el punto artístico en plan de esta es mi voz y yo lo explico de esta manera siempre hay como mucho discurso con esto del arte de la creatividad dónde sale cómo lo consigues naces o se hace mi única teoría sobre esto es la siguiente creo que todo el mundo nacemos con algo esto de las nuevas inteligencias que me parece muy interesante que no hace falta solo ser inteligente en matemáticas o en lengua o en X a lo mejor eres muy inteligente en fútbol y tienes una inteligencia especial en coser en bordar en arte mil maneras entonces me interesa mucho esto me gusta mucho pensar que cada uno de nosotros tenemos una virtud la que sea una virtud o la energía para esa virtud yo no me considero un gran dibujante no me considero muy ducho o muy con una gran técnica es que me da pereza me enseñaron a tener técnica pero no es lo mío lo que sí tengo es mucha imaginación en eso sé que soy bueno pues a lo mejor tengo que encontrar la manera de cómo expreso esa imaginación a lo mejor sucede lo mismo con alguien con la cocina o con un deporte entonces más que nacer con una predisposición o es que lo lleva en la sangre no lo sé creo que sí creo en esa cosa un poco oculta que tenemos que encontrar que tristemente hay gente que se va de aquí sin haber encontrado eso no se lo ha permitido o no se lo han permitido desde fuera lo cual es aún peor a veces llegamos tarde no tarde pero a lo mejor lo encontramos más tarde que en nuestra propia formación y no pasa nada porque si crees en ello de alguna manera no quiero sonar muy a Disney pero sí creo en que si tienes energía para esto nunca es tarde para dedicarte a algo que realmente estés dispuesto a invertir esa energía porque os lo aseguro que para llegar a ser artista profesional hay que invertir mucha energía muchísima energía hasta el punto de que te puedes vaciar como a mí me pasó en su momento entonces sí creo en que si das con ello no es que ah lo mío es el arte entonces sé dibujar bien no simplemente que tu cabeza está preparada para invertir el exceso de horas que tienes que invertir para llegar a algo en eso sí creo sé que es un poco abstracto pero no creo en que ya tengas tu gran mano para pintar o tu gran cabeza para jugar al ajedrez no simplemente es que vas a poder te va a hacer ilusión invertir todo ese tiempo y esas horas que no vas a dormir en invertirlo en perfeccionar lo que te gusta y lo que amas y a partir de ahí creo que puedes desarrollar la creatividad porque al final termina siendo un juego pero considero que de alguna manera lo único que te aporta cuando naces algo es la energía y el tiempo necesario para desarrollar eso hola Ricardo yo soy estudiante de ilustración y bueno me interesa que tu trabajo tiene un fuerte carácter social entonces quería preguntar cómo tú crees que el arte puede servir como una herramienta para concienciar sobre esos temas sociales gracias por la pregunta quiero advertir algo al principio y es que yo estoy muy a favor de que el arte actúe como protesta social de la manera que sea pero si es verdad que no tiene por qué ser la finalidad o sea tú puedes hacer arte sin que quieras cambiar el mundo sin que quieras mejorarlo y es igual de respetable ¿vale? simplemente que a mí me gusta más cuando el arte de alguna manera aprieta una tuerca o aprieta 50 pero también existe el arte puramente para disfrutar disfrutable sin que te venga algún tipo de mensaje y yo lo disfruto también o sea disfruto todo tipo de artes pero si es verdad que me interesa más cuando hay en mayor o menor medida un carácter de protesta social de pelea de lucha creo que porque mis padres son muy peleones han sido muy activos entonces se me ha metido desde pequeño y como he explicado antes desde muy joven desde muy niño he visto las dos realidades como poco las dos realidades que hay sociales de separación de la cara A de la cara B pero mi intención inicial no es un arte como digo yo de cóctel molotov de quemarlo todo que también lo hay y me encanta me gusta mucho y lo disfruto mucho el mío es más desde el amor vamos a decir aunque suene así un poco ñoño es así me gusta ensalzar lo bonito de esto lo que hay aquí interesante mirad esto que es bueno no lo rechacéis siempre pongo de ejemplo a mí me gusta mucho me interesa mucho el cine Demir Kusturika es un cineasta de los Balcanes y siempre en sus películas ha hablado mucho de los gitanos de allí de los Balcanes y los hacía un retrato de ellos como vivían en las circunstancias en las que vivían sobre todo en los 80 y en los 90 que eran malas circunstancias pues como os he explicado antes ¿no? poblados sin asfaltar etcétera y siempre hablo de esta imagen que me gusta mucho hay una imagen en una película que se llama el tiempo de gitanos que es muy triste pero es muy interesante un poblado gitano a las afueras de una gran ciudad en la que no hay asfalto ha llovido y es todo un verdadero lodazal es imposible caminar de una casa a otra yo he vivido yo he vivido en algún poblado en el que también existe esa situación y es un horror y es un símbolo muy claro de dónde vives y cómo te trata la sociedad si no tienes ni suelo en el que pisar es como vale ok me ha parecido siempre muy bonito hay un plano de este pueblo en el que está lloviendo hay un señor que quiere moverse de una casa a otra le cuesta mucho pisar en el fango se le queda un zapato incluso en el barro y de pronto aparece un cisne blanco sin más explicación no hace falta explicar pero aquí también hay magia aquí también puede haber algo interesante aquí puede haber un cisne y dejadme que os diga cuando hay un cisne en ese lodazal la imagen es 100 veces más potente que si ves un cisne en su pantano porque el contraste es tan bestia que dices a mí por lo menos me ponía la carne de gallina es como vale esto me mueve por dentro entonces ha sido un poco mi maquinaria yo saqué un libro hace unos años que es como mi niño bonito que se llama Periferias que básicamente es un ejercicio de hacer eso constante y es un ejercicio que he tenido mental desde que soy niño y he ido viendo cuando yo vivía en ese ambiente con los gitanos en un poblado no había dinero para nada pero me asombraba como en condiciones de mierda era gente capaz de divertirse de pasarlo bien de quererse de cuidarse me pareció muy bonito me pareció una elección increíble como luego en otras situaciones mucho más cómodas y mucho más de éxito por decirlo de alguna manera no existía esa relación entre las personas entonces mi imaginario nació a partir del amor y de ver cosas bonitas donde a lo mejor a priori no las encontrabas y ya cuando vi esto de Kusturika me pareció como una me pareció un leitmotiv muy interesante y en este libro por ejemplo es como mi principal arma de protesta social de alguna manera si vamos a llamarlo así en el que te cuento realidades realidades digamos outsiders realidades no de éxito a priori como decíamos antes y ya para empezar la estás visualizando el hecho de hablar de ello es como vale en un libro están hablando de los albinos en África que son gente que son perseguidas son asesinadas porque bueno hay unas creencias casi primitivas en las que se cree que son gente con el demonio dentro o son homosexuales y también tienen el demonio dentro en fin este tipo de realidades y a mí se me ocurría vamos a ver quiero ponerlo en un libro bien claro en una página entera pero en la otra página quiero que cambiemos el mood vamos a arreglar esto de otra manera entonces te explico que es que estas personas que son de raza negra pero son albinos son así porque son los son los vigilantes que se ponen en montañas muy altas y cuando va a venir un meteorito esta persona boom lo absorben y de la absorción y de la hostia de luz y de calor que tienen se les va el color y se quedan blancos entonces es como convertir a alguien que ha sido denostado perseguido asesinado mutilado etcétera lo convierto en un héroe en algo ya sé que esto no arregla esto no arregla la situación que viven pero de alguna manera te pone el chip de otra manera en plan de joder igual es más interesante ver todo esto de otra manera no te voy a decir que veas magia allá donde vayas si la ves genial pero al menos cambiar un poco el chip y eso es un poco la labor que yo intento hacer no se me da bien la cosa contestataria y la cosa bruta que me encanta a mí me encantaría poder hacerlo porque es del tipo de arte que más me enciende pero no sé hacerlo sé hacerlo desde el cariño entonces lo que trato es todo el tiempo enseñar y poner un pedestal cosas que la sociedad se ha encargado de poner en el barrio no decir no, no, no esto es muy bonito mirad esto y yo hablo de los gitanos mucho porque es la realidad que conozco pero obviamente hay muchos en el libro de periferias lo hago hay muchos estratos no solo de grupos humanos sino de grupos urbanísticos y de países en sí de todo entonces digamos que mi acción de protestas sociales desde el amor desde ensalzar e iluminar lo que me parece que es digno de ver y que no nos dejan ver porque parece que no significa éxito un elemento más que he querido incluir en mi trabajo porque a medida que voy aprendiendo cosas las quiero incorporar en mi trabajo es el tema del feminismo evidentemente tengo además la suerte de que mi novia María es mi gran profesora sobre esto tengo mucha suerte de que alguien me enseñe cada día sobre esto y obviamente estoy todavía en proceso de aprender más para poder aportar luego también y obviamente una vez que aprendes incorporas algo como artista lo quieres incorporar en tu trabajo y en tono el mea culpa por ejemplo a la hora de hace unos años cuando todavía no tenía todo esto muy trabajado pues caí en la cagada que hemos caído todos durante muchos siglos que es pues por ejemplo plantear la figura de una mujer en tu arte siempre con un punto estético a veces solo estético es como el que pone una flor emamado en la historia del arte que han contado ciertos señores se ha contado de cierta manera no me estoy excusando pero estoy explicando de dónde viene todo esto hemos aprendido una historia del arte con ciertas normas y esas normas era la mujer solo se representa como algo bonito o como algo peligroso en fin siempre mal pero la manera más positiva de presentar a una mujer siempre era como algo bello punto nada más y obviamente aprendí que esto es un craso error es un error enorme sobre todo porque además tu trabajo si no lo hubiera nadie pues es tu problema tendrás que generar tus soluciones etcétera pero si encima hay gente que lo ve y usa las redes sociales hay mucha gente que está viendo ese mensaje y aunque seas consciente no lo estás leyendo y se te está quedando dentro aprendí esto y obviamente enseguida bueno pues quise rehacer mis conceptos y mis simbologías y desde entonces trato de no enmendarlo porque el error que está hecho está hecho lo que quiero es aportar y lo que quiero es presentar a mujeres a chicas que no están ahí simplemente por hacer algo bonito o sea por ser bellas sino porque a lo mejor no lo son depende de quién qué pienses que es bello y qué es no sino que están haciendo cosas me interesan en mi trabajo siempre pongo a tías que están haciendo cosas siempre hablo de cactus por eso porque me gusta de las supernenas sé que es una referencia un poco antigua lo siento buscando por ahí las supernenas pero cactus era un poco la peleona la que no quería ir mona o le daba igual básicamente tenía su estética y eso me gustaba y de alguna manera era la que me gustaba yo si tenía que salir o ser amigo de alguien era ella pero no tenía ese discurso implementado en mi arte y entonces poco a poco lo he ido haciendo mi trabajo son personajes son retratos entonces he tratado de hacer una sobrecompensación y generar mucha imagen de mujer haciendo cosas lo siguiente es que dé absolutamente igual qué personaje esté ahí simplemente contar la historia porque a lo mejor esa persona tú visualmente ves que es una mujer pero no se siente mujer en fin entramos luego en un discurso mucho más fluido afortunadamente y me ha interesado yo soy una persona de 41 años entonces como comprenderéis durante una gran parte de mi educación he recibido una educación bastante errónea sobre todo esto y bastante anticuada y afortunadamente me han hecho ir viendo un poco cómo se puede plantear de otras maneras como debe de ser y es algo que trato de implementar en mi trabajo a diario Hola Ricardo he visto que en muchas ocasiones has ilustrado los poemas de Federico García Lorca entonces me preguntaba un poco cuál es tu relación con la obra de este poeta Sí la verdad es que Lorca es un personaje bastante importante en mi vida por varios motivos el primero de todos y el más importante es la fuente de inspiración que supone para mí siempre explico lo mismo pero es verdad yo descubrí a Lorca por ser sincero un poco tarde en el cole seguramente leeríamos algo pasó porque yo tendría la cabeza en otro sitio y no fue hasta después de la carrera cuando empecé un poco a descubrir su poesía y me di cuenta de una cosa que esto me pasa con muchos autores que ya no es tanto lo que escriben en sí sino donde me ponen la cabeza también me pasa mucho con la música es decir a mí me pasa un bloqueo estoy en el estudio y tengo un bloqueo porque todos lo tenemos no sé por dónde avanzar esto no tengo la cabeza en el sitio donde debería tenerlo entonces lo que hago es me cojo tengo un poemario completo de Lorca en la mesa me leo dos o tres cosas ni siquiera seguidas leo unas cuantas estrofas salteadas pero ya tengo la cabeza en otro sitio distinto no es que lo que haya leído en concreto de Lorca me dé las claves para desentramar el problema o el bloqueo que tengo sino que leer eso me ha metido una música en la cabeza o me ha puesto en un sitio en el que desde ahí ya soy capaz de sacar la solución del bloqueo que tenía es decir es como que no son tanto sus palabras que me encantan pero su universo es muy diferente al mío no hay mucha relación pero sí en los mecanismos en las herramientas su simbología es increíble las metáforas todo eso me pone y lo hace tan bien el tío que me pone en un sitio que digo ostras si yo eso mismo lo aplico a lo mío y me lo llevo por aquel lado pum y enseguida lo encuentro entonces siempre lo he tenido ahí como ayuda le he usado mucho a Lorca y luego además he tenido la suerte recientemente en los últimos años de ilustrar dos de sus principales poemarios que es el romancero gitano y poeta en Nueva York que acaba de salir nunca salió de mí hacer esos libros porque le tengo mucho respeto fue cosa de mi editor de Javier que él es muy amante de Lorca y me dijo y si romancero gitano y tal bueno si me lo pides no te voy a decir que no entonces traté de hacer el mejor trabajo posible estoy súper orgulloso de lo que hice y como poeta en Nueva York ha sido como un trago muy raro muy difícil porque tenemos idealizado ese libro como que no es el Lorca de la modernidad del Nueva York de los negros sí pero es un Lorca que estaba deprimido con el corazón roto y entonces Nueva York le pareció la peor ciudad del mundo donde todo el mundo en sus propios poemas lo dice vomita caga y se mea y asesina en las calles es como todo mal vale pues jugué a eso y ha sido un poco difícil pero bueno estoy muy contento con el resultado y sobre todo porque de alguna manera esto es cosa mía eso es una paja mental mía lo sé pero de alguna manera mientras he hecho esos libros he tenido un poco de diálogo con Lorca y la he entendido muy bien porque además desentramar lo suyo para convertirlo en imagen es muy difícil entonces me considero un poquito más amigo esto es muy de loco pero me considero un poquito más amigo de Lorca que antes de empezar los libros hola soy Irene y bueno he leído que has pasado por un trastorno de depresión y has acudido a terapia y demás y bueno mi pregunta gira en torno a qué te ha enseñado este proceso en torno a la salud mental y cómo ha afectado tu trabajo muy buena la pregunta y muy importante además muchas gracias sí pasé por una depresión hace unos siete años más o menos una depresión no te sucede algo y ya entras en depresión algo muy malo y ya entras en depresión eso muy malo que sucede es un clic el clic final el interruptor pero toda la electricidad que viene cargada del cable viene de antes evidentemente y en mi caso por la terapia que hice después me di cuenta que venía de mucho antes en mi caso en concreto viene desde que yo era adolescente porque tuve unos momentos en mi vida personal bastante bastante duros y muy difíciles lo que hice fue encerrarme como un armadillo me encerré para no sentir demasiadas cosas y mi problema es que no me quedé cerrado y durante muchos años he vivido pues con esa armadura puesta que tiene narices que siendo artista vivas con esa armadura porque es justamente todo lo contrario pero bueno lo supe hacer de alguna manera tuve incluso relaciones tuve novias etcétera pero siempre desde una distancia un poco rara a eso le sumé una cosa que es una carga de trabajo muy importante como ya os he contado antes empecé a trabajar muy fuerte desde el principio mucho yo he sido pobre toda la vida entonces nunca decía que no a ningún trabajo porque todo lo que pudiera ahorrar y guardar para mí era seguridad y tranquilidad entonces llegó un momento en el que no paraba de trabajar trabajaba de 8 de la mañana a 12 de la noche de lunes a domingo tenía la desventaja o ventaja que encima lo que hacía me gustaba por lo tanto nunca iba a parar empecé también una dinámica muy fuerte de viajes muchos viajes por el mundo lo cual es genial pero depende en qué medida y llega el punto en el que había veces que me despertaba en un sitio en el que no sabía ni en qué ciudad estaba ni en qué país empezó a ser todo un poco raro empecé a tener ataques de ansiedad por el exceso de trabajo hasta que un momento un día me hizo clac el cuerpo y no fui capaz ni de levantarme de la cama tuve que parar seis meses de trabajar durante las primeras semanas tuve no intentos pero desde luego pensamientos suicidas constantes o sea tuve un mes inicial malísimo muy malo que lo recuerdo y soy capaz de recordar y rememorarlo ahora con fuerza y decir joder y a partir de ahí empecé un proceso de terapia que me curó que afortunadamente hice bastante bien mis deberes y a pesar de estar muy mal me puse más en serio con la terapia y conseguí salir de aquello y aprendí muchísimas cosas la primera es que la mierda se te queda adentro y lo que tienes que hacer es aprender a vivir con ella yo hablo siempre de que tus demonios y tus fantasmas al final terminan siendo tus amigos porque de alguna manera son un recordatorio de hacia dónde no tienes que ir siempre cuento que cuando en la dinámica en la que yo estaba de exceso de trabajo y de cierre emocional o sea era todo como muchos ingredientes perfectos para estar mal era como que yo iba caminando hacia un precipicio sin tener ni idea de dónde estaba el precipicio con una bandana o con un pañuelo puesto en los ojos y no veía entonces claro así es muy fácil caer porque no sabes dónde está el peligro lo bueno de ahora es que aquellos demonios y aquellos fantasmas me recuerdan muy bien dónde está la caída y en cuanto empiezo a escuchar el viento digo vuelta para atrás y me ayuda mucho es difícil es un proceso muy difícil con el que me obsesioné un poco y de hecho saqué un libro que se llama Humphrey que es como me llamaba mi padre de pequeño porque era un tipo duro como Humphrey Bogart y en el que básicamente uso el libro como recordatorio para mí o sea fue un libro que hice para mí en plan de hey has tenido todo este camino un camino muchas veces muy difícil a nivel personal llegaste a este punto has aprendido no lo olvides es como los apuntes que te haces antes de un examen y obviamente es un tema que es triste pero antes no hablaba de la salud mental porque como os dije tenía mucho cierre mucho cierre emocional y si tienes cierre emocional no quieres hablar de ello y desde que me sucedió esto pues digo que es triste porque parece que te tienen que suceder ciertas cosas para que empieces a valorarlas y darle la importancia que tiene y hablas de ello pero empecé a usarlo en mi trabajo empezó a ser un elemento más que quería introducir en mi trabajo hablar de ello no porque me crea alguien que vaya a impartir una gran sabiduría pero desde luego las cuatro personas que me vean que vean que eso es una constante y que soy pesado con ello y que quiero hablar de ello para que lo tengamos muy en la cabeza afortunadamente en los últimos años es algo de lo que se empieza a hablar sigue siendo tabú pero cada vez menos y obviamente yo solo quiero aportar un granito más de arena para que esto deje de ser un tabú y sobre todo lo último que me gusta decir sobre esto es lo que os he dicho al principio que sé que es muy difícil asumirlo pero es tener calma y la prisa sobre todo la prisa en general nos mata pero si encima eres artista o eres creativa o eres creativo la prisa destruye te destruye a ti y destruye tu creatividad entonces sé que es muy difícil meterle pausa y más hoy en día es como ok ¿y de qué vivo? lo sé yo he hecho otros trabajos mientras desarrollaba mi trabajo como artista haces lo que puedes pero desde luego no olvidarte de no perder un poco esa calma porque si no te casas por el precipicio algo que sí que me gusta siempre tener muy presente y decirlo siempre por si hay alguien que cuando lo escuche le viene bien es que cuando es difícil a veces ver en el proceso en el que estás yo no me di cuenta que necesitaba ir a terapia hasta que mi novia me lo dijo está guay que alguien te lo vea pero si tú puedes hacer por entender que estás necesitando ayuda que no eres la misma persona que hace un tiempo que hay algo que no funciona creo que lo primero 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 que hay que hacer es buscar a alguien la persona con más confianza con quien más confianza tengas sea tu padre tu madre tu novia tu amiga me da igual hablarlo en el primer momento en el que lo hablas aunque parezca mentira has hecho la mitad del recorrido o sea si son mil pasos desde que estás en depresión o tienes alguna situación no muy buena en tu cabeza hasta que sales de ello bien los primeros 500 pasos los das del tirón cuando es la primera vez que lo dices en plan no estoy bien ahí has abierto la puerta más difícil sé que es un tópico y sé que es muy difícil cuando alguien se ve en esa situación pero si lo haces es como ok ahora empieza una serie de trabajos duros pero si no haces esto primero te vas al hoyo entonces lo primero es hablarlo y por supuesto lo siguiente es buscar ayuda profesional entiendo que en el país en el que vivimos ahora mismo es muy difícil si no tienes muchos medios buscar terapia es muy complicado y es muy caro yo afortunadamente pude permitirme pagar un terapeuta privado pero es una dificultad añadida pero creo que como mínimo empezar el proceso ya has ganado la mitad del camino espero que os haya interesado el rato que hemos estado aquí mil gracias por la paciencia mil gracias por el interés por las preguntas yo me voy muy me voy siempre muy completo y muy contento después de este tipo de encuentros con gente que de alguna manera le interesa lo que cuento porque como he dicho al principio no soy un teórico simplemente cuento mi historia si sirve de algo genial y si no mil gracias por la paciencia y muchas gracias aplausos gracias